Hace mucho te quería ver Cuando era mi novia no salía ya la gente me gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Ya sé que estoy borracho, pero recuerdo lo único que hoy damos bebé Tú y yo bebé, haciendo de todo Nuestras pantalones de gato, no con ese giro Tú y yo también, también estoy solo Toma que algo vamos a pelear, hacer de todo Quiero para mí, o sea, tus amigas le hacen coro Nuestras pantalones de gato, no con ese giro Tú y yo también, también estoy solo Toma que algo vamos a pelear, hacer de todo Quiero para mí, o sea, tus amigas le hacen coro Yo lo di todo, toda la noche yo que empiezo a caer un tomo Ando mezclando a las cordillas por el lomo Y entonces no, vamos a ver Tengo la mancera, sentándome de mí Que manda vacaciones en el correo nos irí Estaba más afuera y inocente, todo se viví Toda la noche frente, yo se me he hecho venir Yo sé que estás cansada de tanto chingar Buscando algo que no se va a llevar El cuerpo que te siente lo quiere entregar Te compro una cadena pa' verranterías Y yo siento de todo Me está pa' andar con este gran tomo con ese tiro Me está solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los barras míos a tus amigas le hacen todo Me va a ser rico y una buena venida en puta pa' plancha A ver ese amor Y yo siento de todo Me está solita y yo también, también estoy solo Pero, izquierda amor, está haciendo de todo Me está pa' andar con este gran tomo con ese tiro Me está solita y yo también, también estoy solo Me está solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Me está solita y yo también, también estoy solo Te lo que hará A ver? A ver? A ver? pisca Gracias.